¡Suscríbete! Es decir, no lo voy a seguir haciendo Porque Tuve una serie de problemas como Windows 10 Tuve que re-instalar Y yo tonto de mi creía que Origin era como Steam Y que te guardaba las partidas de los Sims 4 Pero por lo visto no era así Y se me borró básicamente las partidas que tenía Por lo tanto Decidí cancelar las series Dejar de hacerlas para hacer una nueva Esta serie He decidido que va a ser la única serie que va a tener en el canal Es decir, va a haber una serie central de los Sims 4 Que va a ser desde ahora mismo Y lo juro, ¿vale? Y lo perjuro Va a ser desde ahora mismo Hasta que se acaben los Sims 4 Es decir, esta serie va a ser A no ser que haya algún tipo de problema o algo de eso, ¿vale? Esta serie va a ser De lo que viene siendo desde ahora Hasta que se acaben los Sims 4 Es decir, sacan una nueva expansión Pues va a ser con esa No vamos a hacer serie Bueno, a no ser que sea una expansión tipo a trabajar Que sea, pero que lo dudo mucho Que sea centrándose en diferentes trabajos y cosas de esas Lo dudo, ¿vale? Pero que va a ser una serie central Y va a seguir a estas expansiones Que no sé hablar Y packs de accesorios, ¿vale? Así que por lo demás Ahora vamos a entrar Lo que viene siendo el creador de Sims Y os voy a mostrar a la Sim que he hecho, ¿vale? Vamos a darle Creo que me meterá en lo que viene siendo en el mundo Porque lo hago parte del New Christ Básicamente lo he como poblado por mí mismo, ¿vale? Entonces creo que me meterá en ese número Así que antes de nada Bueno, creo que es cosa mía Pero bueno Iba a bajar un poco el volumen, ¿vale? Porque si no como que me muero Me quedo sordo Ahora, en mi biblioteca Mío ¿Por qué? ¿Dónde está mi querida? No me fastidies que no se me ha guardado Vale, bien No se me ha guardado Si me meto en mi nombre de objeto Aquí está Esta es mía Ahí por mí Ole Crear No sé por qué no se me aparece guardada Pero bueno Reemplazar Sí Objetos Se ha eliminado al menos un objeto de Cronum Sim Puede que estos objetos no estén instalados en el equipo Cuenta casi iniciada Pero como que no Si tengo instalado todo Bueno No está igual que la dejé, ¿no? Si me he vestido Sí, está igual Sí No está igual Bueno, vale Errores sin sentido de los Sims, ¿vale? Bueno, por favor El bañador todavía no ¿Qué tal? No me he mostrado sus modelitos Vale, a ver Como podéis haber visto, ¿vale? Se llama Lola Swan ¿Vale? El apellido No está nada inspirado en Crepúsculo Pero nada Como veis Bueno, es el Lo que viene siendo de juventud ¿Vale? De edad así Pues lo más normal Del mundo Y Tiene Tenemos que conseguir Con esta, ¿vale? Con esta Sim Tener lo que viene siendo una familia Quiere tener una familia Que triunfe en la vida Era este sí Porque luego había otro Es que No sé si te voy siendo Entre esta O la de la amorosa Porque esta También quiero tener Que esta sea Como por así decirlo La principal Es decir Que sea La tatara tatara No sé qué De cuando se acabe Lo de los Sims Así que no sé si quiero poner Porque una familia Vamos a poner una familia grande Antes que la otra Porque nos da la misma aspiración Pero vamos a poner esta Así que bueno Se va a quedar así Se llama Lola Swan Y vamos lo que viene siendo A jugar con ella, ¿vale? Este es el modelito Que me encanta Este es de lo que viene siendo De Patio del Sueño Y me encanta Patio del Sueño Sí, Patio del Sueño Luego el de correr Pues un look normal Casual Con CC No estoy jugando, ¿vale? Tenía CC instalado De Lumi and Lovers Sims Pero lo quité Porque No sé Sé que seguramente No me daba error Era un mod Que tenía instalado Pero lo quité Y cuando lo vuelvan a meter Pues ya lo cambiaremos, ¿vale? Estas bragas No sé si cambiárselas Pero bueno Se las queda así Luego este vestido Que me encanta Este es uno De lo que viene siendo De Fiesta Fabulosa O Glamulosa Es que no me acuerdo De cómo se llamaba Que es el que más me gusta Eso sí Este pack No me lo hubiera comprado Vamos, no lo tendría Si no me viniera con el pack Este que me venía El de Día de Spa Y el de Patio del Sueño Porque básicamente Me salió regalada Porque me costó 30 euros Así que me salió regalada Y luego tenemos pues esta Para la piscina Y va a ser chupi guay ¿Vale? Así que bueno Vamos a darle a continuar Vale, ya está subida La galería Así que nada Y vamos a lo que viene siendo Esta, mi No No Ah, no Esta misma Así que bueno La verdad es que estoy muy ilusionado Y quiero grabar Vamos, quiero grabar Aparte de grabar Quiero subir vídeos Más decentemente Vamos, decentemente No más a menudo Y también es lo de los exámenes Que estoy muy liado Bueno Como podéis ver aquí Estamos lo que viene siendo Winderbug Que ya está puesto ¿Vale? Y una cosa que no sé si aparecía antes Era lo de que te aparece aquí el iconito ¿Vale? El icono este del pack Que no sé si te aparecía antes Aquí te aparece Compañola Promenade Que por favor Yo todavía En serio De verdad os lo digo Sigo esperando la actualización En el cual Magnolia Promenade La meta dentro de Willow Creek Así de sentido lo digo Porque es que Es muy pequeño No, es un No pega como mundo Y tengo muchísimas ganas De que damos Porque el barrio de Winderbug Es que me enamora Es más Quitando Vamos, quitando el mundo Y Lo de las Vamos, lo de las piscinas No, lo de los bailes Y poco más Si no fuera por eso No me la compraría Me la compro por el mundo Y por lo de los bailes Punto Ah, bueno Y también lo de la máquina de café Pero por lo demás No me la compraría Así que bueno Vamos a meterle En la casa de una Vamos, en el barrio de Newcris Porque lo he poblado así Como Tiene cierto secretismo Vale, que a lo mejor Iré desvelando Bueno, no A lo mejor no Iré desvelando A lo largo de la serie Bueno Como podéis ver aquí Antes de nada Quiero mostrar esto Que es lo que viene siendo La unidad Coven Tengo que editarlo De los simoleones Vale Y bueno Estáis preguntando Que hace esto aquí Y bueno Esto fue lo que viene siendo Mi época en el verano Que me vicié muy vastamente American Horror Story Punto y final Ya está Ya está Porque luego me empecé a ver La cuarta temporada Y como que No me gustó mucho Y la quinta La estoy esperando Así que bueno Lo de los simoleones Lo tengo que editarlo Creo que solamente edité esta No, tampoco la edité No edité ninguna Vale, no edité ninguna Con los simoleones Vale Eh, así que bueno Vamos a instalar Lo que viene siendo Eh, aquí Es dos mil quinientos Vamos a instalar aquí Vale Eh, tenemos como vecinos A los damines Que esta unidad La hice yo Y me enamoro Vale Eh, luego tenemos A Lorenz Que está la descarga de la galería Lógicamente Y aquí no vive Y aquí no vive Eh, porque no vive nadie Yo juraría que había metido a alguien Pero bueno Luego aquí tenemos un Lo que viene siendo un club Que lo más probable es que Al terminar todo esto Lo cambie por lo que viene siendo Una piscina Vale No sé Aquí tenemos a la unidad Eh, Machiavelli Que esto No aparecía así Eh, este Se me ha colado Esta personita de en medio Se me ha colado Porque bueno No se me ha colado Es que tiene que ver Es una historia Muy larga Muy larga Que la entenderéis Eh, luego tenemos aquí A los Bitielo Que esto Eh, cogí Una sim de la galería Bueno, una sim no Un sim Que creo que es el que está A la izquierda del todo Era ese Y luego empecé a desvariar Creando familia Y bueno Están casados Lo que viene siendo Eh, el de Medio Con el otro Y tienen lo que viene siendo A dos hijos Vale Que quiero que el hijo El que está así El que está para la derecha Al lado de la hermana Pues ese Eh, ahí tiene un bebé Por cierto Al lado de la hermana Eh, se junte Con lo que viene siendo Con Lola Eso lo quiero Y así que Es que Bueno, luego tenemos Los Cosgrove Eh, que esta Me la han sacado de la galería He añadido luego aparte El sim este de la izquierda Lo añadí yo Y poco más Así que bueno Vamos a instalaros aquí Vale Vamos a lo que viene siendo A confirmar Vale Sí Confirmamos Confirmamos Y eh La casa no se si la construirá Ahora quiero investigar Vamos A lo mejor mezclar una De la galería De 15.000 simoleones Y vamos que chutamos Sabéis Porque Como que paso Ahora de construir Porque al final Que es lo que pasa Que termino Haciendo el episodio De construcción Como de vosotras Vale Espero que la música No esté muy alta Por favor Bueno como veis Eh Notaréis cierta mejoría Vale No es que me haya cambio De gráfica Ni mucho menos Es que con lo de la actualización De 64 bits Yo lo he notado Los sims Eh Dudo mucho que salgan Por lo de 64 bits Pero los sims Van muchísimo Pero muchísimo Más rápido Y fluidos Es decir No se traban tanto Y los noto Como súper más realistas Y eh Luego Ay que susto Y luego También aparte Noto que va súper rápido Y va muchísimo mejor Vale Así que vamos Y también otra cosa Que Me fastidia mucho Es El icono este De lo de contenido descargable Y el de gestionar mundos Que yo no le veo utilidad aquí Porque contándole aquí Gestionar mundos Ya lo tenemos Así que A mi eso sinceramente Me podrían que se lo pudieran Haber ahorrado Vale Y este igual Pero bueno Eh Como veis estas casas No las he hecho yo Son de la galería Vale Y vamos a encontrar A ver si hay alguna casa De la galería Vale Para poder Ponérsela A lo que viene siendo A Oh 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 dios Pero oh dios Cuantos comentarios Vale Que voy a hacer yo Buscar una casita Vale Queremos una casa Entonces vamos a darle a solar Que sea De un precio Tampoco te exageres De 10.000 Entre 20.000 Cimo leones Tipo de solar Que sea residencial Lógicamente Tamaño Cuanto más pequeño Mejor porque menos vale Esta casa vale Lo que viene siendo A ver Ah es muy pequeño Aquí no nos podemos traer El inglés Porque claro No tiene una cama grande Para hacer cosas ¿Sabes? Entonces como que no Eh así que Popular Lo más popular Presentado por Maxis Uy esta casa Había visto yo Una casa preciosa Pero el donde Ni idea Bueno Todo Vale así Bueno Hay muchas casas Mucha variedad Pero claro El problema es que Para encontrar una bonita Va a ser difícil ¿Vale? No tendré yo alguna Por mi biblioteca Estas que me descargo No ¿Verdad? No 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 tengo ninguna Presentado por Maxis Uy sí Sí que hay algunas Esta casa vale 18 Uy mira Nos da el presupuesto Bueno no Por otros simoleones No nos da Eh Uy pues es bonita La casa La verdad Si es bonita No nos da El precio Uy Esta casa es buena Bonita y violata Y encima es como así Muy Creo que va a ser esta Porque esta es Tampoco vale 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 me gustan Estas dos casas Estas dos casas Me gustan mucho Y esta es muy No tiene sal Solamente es una planta Creo Que Voy a terminar Cogiendo esta Porque esta es la casa Que básicamente Vale vale Perdón Perdonarme Un minuto Que es que claro Estoy En el modo Vale Así que ahora vamos a mirar Casas medianamente Más decentes Eh Así que Mini modern Charger Ahí me ha convencido Esta casa De Folala Me ha convencido Folala Me has convencido Porque esta Esta casa árbol A ver Que acabo de ver aquí Uh Una cómoda de curvas Y paredes Que chachi Bueno Este es muy soso El interior No me convence Esto a ver como es 17.000 El interior Se ve de una forma Eh Vale Vamos a colocarla Para ver el interior Amueblado Lógicamente Y si no Pues lo vendemos Y cogemos la otra Punto A ver Vale Básicamente Los árboles Han decidido Desaparecer Hombre Tiene para hacer yoga Eso está bastante bien Uy Pues yo la veo Muy completita Y muy Muy chachi Pistachito ¿No? Si Yo lo veo Bastante Bastante Bien Y chulo Sinceramente Pero No Voy a Voy a coger la otra Voy Vamos a coger la otra Que sí Vamos a coger la otra Porque Está como más Más adecuada Al barrio ¿Sabéis? Aparte creo que Pega con esta casa No, no, no Me ha salido del modo Perdón Galería ¿Lo veis? Eso es lo que pasa Por tener tantos botones Ahí Así que A ver Era esta ¿Verdad? Sí Porque esta es carija Esta Ala Amueblada Ya está Ahora la pondremos A Uy Pues me gusta muchísimo Sí Sí Y aparte podemos ponerle A una piscina Y bueno Después de una introducción Vamos a continuar ¿Vale? Ha pasado bastante tiempo Media hora Pero bueno Bueno Habíamos dejado por aquí Básicamente Lo de la casa Que está súper súper bien Y he visto que llevamos ya Lo que viene siendo 12 Vamos 12 minutos de episodio Así que vamos a grabar Otros 10 Y ya Bueno Esta casa de al lado Me encanta Y bueno A ver Vamos a ver nuestra casita Oh Me ha sonado el móvil Esta casa es una parecida A la que A una que hice yo Sí Sí Es bastante parecida La verdad es que es Buena bonita Barata esta casa Sinceramente Tiene detrás de todo Uy Que tenemos hasta orden Bueno bueno Yo flipo Y televisión Joder Tenemos de todo Menos baño arriba Que aquí perfectamente Se puede poner baño Por lo que estoy viendo Sí Le sobra Aquí construyes un par de Paredes ahí Malhechas Y pones un baño Que te cagas Perdón por la expresión Pero es verdad Catapun Catapun Ya tenemos un baño Ahora el único problema Es esto Que estos son Son tejados Son maris tejados ¿Verdad? Sí Esa es la pena Bueno De igual Volviendo al caso Aquí tenemos a nuestra amiga Lola Y vamos a hacer un par de cambios ¿Vale? El primero de todo Vamos a dar vida A todo esto ¿Vale? Vamos a poner lo que viene siendo Este techo entero Uy techo Dios mío Dios mío Por favor Vale Esto me gusta esta estantería Pero vamos a cambiar Del otro lado ¿Vale? Vamos a ponerla para acá Que por cierto Tenemos armarios empotrados Con la nueva expansión Y por cierto Move on chest También Bien ¿Se ha activado? ¿No? ¿Sí? ¿Puede? No se ha activado Vale Ya está Ahora vamos a probar Esto lo que viene siendo A la pared Lo más medianamente posible Y vamos a coger Una cama Para nuestra querida Lola Que sea Medianamente Asequible Y que se asemeje A sus cualidades Yo creo que esta Que nos cueste 1300 nos quedan Con otros 1000 Y queda bastante Bastante bien Aunque creo que La distribución La tenía que haber dejado Como estaba Porque estaba Bastante bien distribuido No sé Puedo hacer un Eso está como En un cubículo Así que por qué no Si es que no queda mal Queda una casa La madre de chachi pistachi Aún así Esto se lo baja Un poquito más Y esto Lo bajamos otro Bueno Bueno a lo mejor No queda como Tenía que haber quedado Pero Yo lo sigo viendo Una casa bonita Y barata Y encima Tope asequible Así que Sí Y con una guardilla De la leche Luego le ponemos el baño Cuando tengamos más Simoleones Y va a ser aquello Bueno Vamos a meternos En ventanitas Y vamos a coger Unas ventanas Medianamente Normales Y grandes Ahí Ahí es lo que quería yo Mucha luz Mucho espacio Mucha luminosidad Ahí Vale Esta ventana la veo innecesaria Así que yo creo que ahora Sí que sí Esto Nos venimos para acá Lo ponemos aquí Y tenemos Luego básicamente Dependiendo de ahora Como coja la distribución Una habitación De chica Perfecta Para toda la Vale Perdón No siento Que por cierto Todavía no me he visto La que viene siendo La película de Sin Sajo Parte 2 Que me la tengo que ver Que la tengo pendiente Y vamos a quedar Buenos amigos y yo Para ir a verla Y claro Pues hay que esperarse Y bueno Esto yo creo que Sí Las cortinas Por ahora No son necesarias Nos puede ver Todo el mundo que quiera Y cuando quiera Yo no lo veo Un problema Sinceramente Y los cuadros También Hombre Los cuadros Los deberíamos de poner Porque dan como otra Es que si no me quedo Sin dinero Pasando de cuadros Perfectamente Y los datos Es que tampoco Los necesito Y esta ingeniera Que es innecesaria Completamente Toma ya Ya está Ya ya está Ahora tenemos más dinero Para poner un cuadro Y si queremos El baño no lo voy a hacer todavía Porque veo que Que al final No Pero Comprarle Lo que viene siendo Un Un Lo que viene siendo Una alfombrita Y un espejo Yo creo que La duna Uy la jodí Perdón 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 Por decir para brotas Ya empezamos con lo de duna Vale La he hecho de menos Pero por lo demás La partida ha desaparecido Y no la subí a la galería Que ese fue el problema Ahora que ya Como he aprendido mi lección Ya está Esta subida a la galería Y la podéis descargar Vale Vamos a poner esta alfombra Que me gusta Y la vamos en rojo Queda bastante bien Si si Me gusta esta Me encanta esta habitación Vale Y bueno Ahora vamos a Irnos al modo de vivir Y vamos a dejar el episodio Por aquí Vale Así que nada Espero que os haya gustado El episodio Vale Esta es la casa Que va a ser a partir de ahora La casa de Lo que viene siendo Nuestra amiga Uy El viejo El viejo Hombre Sé que hay una poción No pero que le vamos a aguantar Con el otro hijo Que no Que no Que no Tú Tú A ti Te juntamos con la hija No vale Vale No vamos a dejar de pensar Matrimonios concertados Que surja el amor Cuando tenga que surgir Vale Así que nada Espero que os haya gustado El episodio Vale Darle a like Compartidlo en las redes sociales Y seguidme en twitter Vamos La única red social que tengo Así que nada Espero que os haya gustado Y hasta la próxima Adiós No